me olvido de este pedo ya sabes y no lo pones en tu cara por ejemplo por si me muevo no no se puede como pueden ver el dia de hoy tenemos una invitada super especial la unica mujer en esta vida que me puede sacar de mis casillas en seguro no esta enferma mira como te iba a atacar chloe me odia pero es un amor apache y el dia de hoy tenemos una invitada super especial marcela amq gracias la ultima vez que grabe un video con marcela no recuerdo cuando fue pero fue creo que en este mismo cuarto video en merida no me acuerdo en el departamento no hemos grabado en mi casa definitivamente grabaste con todos menos conmigo literal es que hubo una epoca que me fue al df fue como 15 dias no se me fui como una semana al df y literal era de que marcela ya llegue buenas noches marcela ya me voy buenos dias super bolsa voy a grabar con otros yo lo grabamos bebe grabe con pablo creo que grabe con todos con todos menos contigo pero porque no te podia poner en el mismo nivel que ellos ya sabes porque tampoco grabe con bebesito ben short no estaba entonces como que tu y ben short son muy especiales entonces no puedo grabar con otros y contigo en el mismo viaje es verdad honey le encanta que le digas esas m**** el caso es que uno de mis videos favoritos con marcela amq es un quiz que nosotros hicimos en este mismo cuarto que creo ya si cual fue el ultimo y fue en mi canal que nos hicimos cosas de la otra persona ah no mames si es cierto si es cierto asi 5 cosas que amas estuvo muy bonito ese video es como cuando usa tu pareja una terapia muy cabrona de pareja de amor verdadero el caso es que el ultimo quiz que yo hice con marcela a ustedes les gusto creo que se llamaba como saber si eres una p*** o algo por el estilo y fue en este mismo cuarto antes de que yo me mudara al otro cuarto al cuarto aqui enfrente antes de que yo me fuera de mi casa osea we go way back Peter was here Peter was here si porque fue la misma semana que grabamos el de los changuitos fue mas un año hasta año y medio wey ay no te lo has subido eres una p*** wey como que si no lo he subido osea no has subido despues de eso en tu canal conmigo obvio si no ay no es que el dia de hoy Marcelo y yo vamos a hacer otro quiz explicales de que es el quiz el quiz central de que tan aburrido eres como saber si eres una persona de hueva te esta muy mal te consideras una persona de hueva no eh no para nada no ni yo jamas numero uno digamos que te estan invitando a salir es viernes por la noche osea te estan avisando en la tarde ya sea viernes en la tarde sábado en la tarde y pues tus amigos quieren que tu salgas con ellos porque pues seamos honestos tienes amigos a les dices si a huevo ahi voy te caigo en 15 minutos compren alcohol yo traigo el alcohol nos vamos a poner un pedo un punto opcion B si eres una de esas personas que como que le va a hablar a sus amigos y le va a decir si no mames si caigo pero en realidad no vas porque todos hemos usado esa excusa llego un poquito mas tarde pero nunca llegas dos puntos u opcion C prefieres echarte en tu cama ya tienes instalado el netflix en tu pantalla ya pediste tu pizza familiar grande familiar familiar extra ingredientes y ademas tienes una bolsa de taquis morados para triturarle encima 10 puntos numero 2 que haces normalmente en las tardes opcion A la tarea tus diligencias tus quehaceres a lo mejor no vas a la escuela pero haces tus deberes lo que tengas que hacer primero haces lo que tengas que hacer y luego lo que quieras hacer un punto opcion B si eres de esas personas que simplemente prefieren dormir y luego van como que como se hice procrastinando como que van dejando todo lo que tengas que hacer hacia el final en realidad no te importa y estas muy asi como que te huevita dos puntos ahora que si te la pasas jugando world of warcraft de la computadora sims o alguna de esas p******adas 10 puntos que p****** wey te la m****** te la m****** te la m****** no mi sierra sabes que ahorita no numero 3 como muy bien saben lo que te pongas tus comidas favoritas y todo eso todo eso dice algo de ti entonces numero 3 cual es tu comida favorita opcion A digamos que no necesariamente te guste comer pizza sino que no necesariamente quieres fast food sino que tambien te guste comer cosas caseras como no se letejas o yo no se un mole un potaje algo por el estilo que haga tu mamá lo que mi mamá siempre me decía era picadillo o pechuga empanizada lo que sea un punto opcion B comer dulces ese es tu jovi dulces tu eres el rey de los dulces te gusta comer dulces prefieres comer el dulce y despues comer dos puntos ahora que si eres de esas personas que nada mas tienen ensalada que hueva we que te estas haciendo consiguete una vida te la estas m***ando muy cabron que rico y lo voy a partir sin aderezo lo pides aparte porque es nada mas una cucharada 10 puntos que asco we es que se la m*** no me da asco numero 4 cuantos amigos tienes opcion A 10 los puedes contar con tus manos no necesitas mas no quieres un p***ing mas simplemente con 10 personas yo creo que tuya ya es tu banda es mas el barrete respalda el barrete respalda conocidos gente con la que puedes confiar que si se te ponche una llanta estan ahi ya sabes un punto opcion B tus amigos de la escuela osea simplemente no te gusta salir los fines de semana es aceptable muchas veces somos asi nosotros pero simplemente pues eres una persona que puede convivir con los demas eres un grupo realmente no es como ay ahora me toca salir con el otro grupo no tienes tu grupito de personas que si dices vamos al cine pues vamos esas dos personas o esas tres personas vamos al cine 2 puntos ahora que si los conociste en internet todos son a larga distancia no viven en tu misma ciudad a todos ellos si viven pero se cambiaron ya sabes ya los conociste en internet tienes mas contacto con ellos mandandoles un DM que viendolos digamos que uno se desaparezca y se vaya a Mazatlán x cantidad de tiempo digamos que la otra es de Monterrey pero vive en el DF y nunca la ves y siempre te ignora o cuando tu amigo va al DF y no te dice solo buenos dias buenas noches y hablas mas por whatsapp con el que pi... osea la verdad que pi... osea la verdad que pi... osea honey no mames 10 puntos todo es en el internet si sabes osea no mames hay vida wey hay vida que hora es donde estas que comenten wey que hora es numero 5 acaso haces videos en internet opcion A nunca lo he imaginado osea no me ha pasado ni por la cabeza simplemente no haces videos por internet osea jamas lo harias prefieres a lo mejor verlos de vez en cuando osea ubicas quien es wavir quien es marcela quien es benches quien es... pero no lo harias porque te amas y tienes una vida y tu sabes que fuera de este cuarto hay una vida un punto opcion B lo has pensado pero... pero simplemente no tienes el tiempo osea tienes cosas que hacer como que si tienes a lo mejor la espinita ya sabes como que chin lo quiero intentar ajá pero no lo haces porque sabes que hay otras cosas mejores que hacer 2 puntos ahora que si eres de esas personas que hacen videos diarios casi casi diarios subes 3 a la semana y luego todavia haces gameplays p*** te la m**** te estas grabando nada mas tu reaccion osea ya me senti mal por ti eres de esas personas perdon que te odia pero este es un bonus 20 puntos si wey bonus combo 20 puntos ahora lo unico que tienen que hacer es contar sus puntos si tuviste 5 puntos no eres de hueva osea estas bien eres divertido todos quieren estar contigo en el andro todos quieren que vayas a la fiesta si no estas tu no es diversión yo quisiera yo la verdad yo si me llevaria contigo la verdad al chile yo si me llevaria contigo ahora que si eres una de esas personas que tuviste de 6 a 10 puntos ahhh solo cuidate un poco porque como que vas por alla ya sabes osea de hecho esta bien a veces eres divertido a veces simplemente yo me considero esa persona osea yo soy de esas personas a veces prefieres tranquilo a veces claro que sales a huevos exacto pero si no vas a una fiesta no te estas puñalando no te estas muriendo osea esta bien no eres ryan ya sabes ahora si eres el hijo de a** que tuvo 40 puntos o mas o más de 40 de verdad si busca ayuda de un especialista porque de la tanta hueva en este mundo no se puede es que le das hueva a la hueva ya sabes si la hueva pudiese decidir le darias hueva te recomendamos cerrar este video pero no sin antes compartirlo darle like y suscribirte a este canal y al canal de marcela amq aqui abajo en la descripcion te voy a dejar todas sus redes sociales y las mia y escríbeme un mensajito como algo bonito quiero sentir algo bonito y síganos en snapchat porque ultimamente marcela y yo estamos muy traumados con snapchat asi que esta we are snapchats wars la verdad somos lo mejor en snapchat asi que ve y siguenos y espero que te haya gustado este video cuídense mucho de my beautiful muffins a lo ven a lo bien hardcore y vayan al canal de marcela el viernes porque el viernes ella va a subir un video de nosotros dos que ahorita vamos a grabar por eso tenemos la misma ropa bye fuck that y eso si si eres de campeche recuerda que este sábado es el depa de huevir ahora he aqui un secreto que yo les voy a decir la verdad britany y jaira y yo vamos a estar el viernes porque nosotros desde el viernes nos vamos a campeche el viernes vamos a llegar allá en la mañana pero el viernes a partir de las 5 vamos a estar en el salón de belleza de graciela ya la hair and makeup no se si lo estoy diciendo bien pero aqui abajo esta la descripción viernes a las 5 de la tarde britany y jaira y yo no es un meet and greet vamos a estar vendiendo los ultimos boletos de general porque vip ya les habia dicho que ya no hay pero si no tienes tu boleto en general entonces es un buen momento para que tu vayas el viernes vamos a estar allá y yo te voy a dar el boleto y porque no te voy a dar una nalgada un abrazo un beso una foto tambien pero ahi nos vemos este viernes y de todos modos nos vemos si ya tienes o no tu boleto nos vemos este sábado a las 6 de la tarde en el teatro del IMSS en depa de guavir bye